Quedarme a tu lado Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él me fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Gracias a ti y a toda tu maldad Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalar un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi te puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video